Publicar y divulgar estudios e investigaciones de calidad relacionados con los distintos temas referidos a la historia de Quintanar de la Orden es el objetivo de Cuadernos Quintanareños, una línea editorial del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden que pretende fijar todos esos trabajos en un documento que permita conocer a las generaciones presentes y venideras el transcurrir de esta villa. Es una convocatoria abierta donde toda la gente podrá presentar trabajos. Pretendemos también que sean trabajos documentados, que sean trabajos que tengan un cierto rigor, que se vea que la persona que esté investigando haya hecho un buen trabajo en el tema y que nos aclare y nos dé luz a zonas de nuestro pueblo y de Quintanar de la Orden. Pero además de este tipo de investigaciones, el consistorio anunciaba a esta casa que ampliará la temática de los trabajos para incluir aquellos estudios que versen sobre personas relevantes en el devenir de este municipio toledano. Nos abre la posibilidad también no solamente de hablar del contexto histórico, de monumentos, plazas, barrios, edificios, sino también, y casi más importante, conocer a esas personas que han tenido una vida, que han colmado muchas expectativas y que han dado quintanar o han vertido quintanar por España y por el mundo. El Comité Evaluador determinará la publicación del trabajo teniendo en cuenta su carácter científico, así como el rigor y objetividad con que se trate el tema abordado. El plazo para la presentación de originales estará abierto hasta el próximo 9 de julio y el resultado de los trabajos seleccionados se dará a conocer un mes después.